Giorgio Cachadi viene para mostrarnos sus points del barrio, los points más ricos que usted y yo vamos a conocer en el siguiente video. Adelante. Amigos del sexto día, estamos inaugurando secuencia nueva, ¿cuál es? ¿Cómo se llama, Chato? Los huecos de mi barrio. Sí, pero por si acaso no me refiero a los huecos de la pista, si no los huecos de donde uno puede comer. Y por eso, hoy... Oye, saca la vuelta, compadre, estás en mi barrio, ¿qué es eso, hermano? Estás en mi barrio y acá en mi barrio el único que saca cara soy yo. Tengo miedo, tengo miedo. Escúchame, Pecachadi, ¿cómo es? ¿Me has mostrado tu...? ¿Cómo? Los huecos. Bueno, sea malo, ¿cómo te vas a mostrar tu hueco? Ah, ya, el hueco, yo dije. Es que la vida es un hueco, comemos por la boca, que es un hueco. Respiramos por las fuerzas nasales, que son los huecos. Nos viene el carro, nos atropella, nos vamos a un hueco. ¿De dónde salimos? De un hueco. Vamos al baño, ¿a dónde votamos? ¿A un hueco? ¿Y a dónde sale? De tu hueca. La gente interpreta mal. No hay palabras maldichas, sino malintendidas. Te voy a mostrar el hueco, ya. Y tengo varios huecos. ¿Quién es el hueco? Pero tengo un huequito, unas mujeres mamás. Me encanta. Oye, pero tú sí que eres feo. Oh, oh, pero por lo menos a mí me dicen papi con la luz prendida negra. Zapasa, estoy saludando, zapasa. El divertidísimo Cachay está listo para mostrarnos los huecos de su barrio. Es su guarique, populares, escondrijos, donde según su paladar se come delicioso. Cachay, el borroto es tu barrio. Cachay, este borroto es tu barrio. Claro, no solamente este barrio, cualquier barrio. Vamos a tu barrio igualito. Cachay, es costa, sierra y selva. Mira, compadre, acá no existe barrio picante. Barrio picante hay en todo sitio. En todo sitio hay siempre el barrio, siempre hay el que chupa, la vecina chismosa, los reporteros ambos como tú. Bueno, acá depende, pues, ¿no? Acá se come de todo. Yo conozco sitios donde venden un buen cabrito norteño, cuando venden una buena sopa, ¿no?, de gallina. ¿Cuál es tu plato favorito? El cabrito, el cabrito, me encanta. Un cabrito gasí intelectual. Esos cabritos tiernos del norte, con su loche. Ay, ay, ay. Claro, hermano. En el norte se come el cabrito rico, hermano, ¿no?, con sus frejoles, riquísimos. Cachay, hoy día tú no vas a mostrar los huecos de tu barrio. No, no, estás equivocado. Así conforme se equivocó tu papá al traerte este bosque, hermano, yo no lo voy a traer. ¿Sabes quién lo va a traer? El maestro, el único incomparable, desde Francia, París. El maestro Giorgini. El más fino a todos. El más fino, el rico en paladar. El maestro Giorgini Cachayni. ¡Qué elegancia la de Francia! Así es, el elegantísimo y fino diseñador de modas y dueño de un paladar refinado y exquisito. Giorgini Cachayni será quien nos muestre sus huecos. ¡Oh, qué! No sea mal pensado. Sus poings gastronómicos. Por eso, nos trajo hasta el mercado San Antonio en San Martín de Porres. Ahora sí estamos con el finísimo, elegantísimo y un paladar exquisito Giorgini Cachayni. Él nos va a mostrar los huecos de aquí de su barrio. Giorgini Cachayni, me siento orgulloso después de tanto tiempo venir al Perú. El Perú es una maravilla. Hoy día vamos a disfrutar del rico paladar. Un paladar exquisito. Las comidas. Yo soy un paladar exquisito y aquel del Perú tiene las mejores gastronomías. Este gurú de la comida internacional alborotó el mercado mientras iba en busca de su platillo favorito. Un personaje, pues, este, elegante. Comía solamente en el restaurante 5.000 euros. No, es que yo soy del pueblo. Yo soy como César Vallejo que dijo, todo va, todo genial, viene del pueblo y va hacia él. Por eso yo me como el pueblo. Padrecito. Yo le voy a dar de probar para que vea por qué así es el amor, come mi reina. El himno, mi amor, come, come mi... Acá vas a comer porque es Giorgini Cacchini. Ahí está, veijita. Ahí está con ajicito para que te pique tu potito. Si yo fuera un plato, ¿qué plato sería? Ay, arroz con pato. Arroz y arroz con pato. Pero tú también eres pato o no eres pato. Este es un pato antiguo. ¿Cómo está, papito lindo? ¿Cómo se alimenta mi hermano? ¿Cómo está la rica sopa? ¿Y tú también le das sopa a tu mujer? ¿O se le prepara la sopa? ¿Qué piensa? Giorgini Cacchini. Más que cocha, mamá meña. Oh, no pensaba encontrar desde Arabia Saudita. ¿Cómo estás, Bin Laden? Si yo fuera un pescado, ¿qué pescado sería para que me prepares un ceviche? Yo. El bonito. El bonito. Oh, qué maravilla. De alegría te voy a dar un beso. Bésame. ¿Te gustaría conocer Italia? Sí. Vamos para prepararte una comida italiana. Macarrones de carne. Macarrones de carne. Una maravilla. ¿Usted quiere para que se cure de la próstata? Sí, sí. Estoy un poco bajo. Oh, está un poquito mal de cachay, cachay. La champañita es un plato histórico que tiene sus orígenes en la época virreinal. Es un contundente y nutritivo guiso a base de bofe y papas. Ah, pero si usted desea puede combinarlo con ceviche, tallarín, arroz y lo que se le ocurra. En este guarique del Mercado San Antonio, según Giorgio Cacchani, está la mejor champañita del mundo. Te traigo acá a mi hueco favorito, donde yo como lo más rico que hay acá. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chanfainita. ¡Oh, qué rico! ¿Yo a mi cachay? Sí, hoy día te voy a cachay. ¿Ah, por qué? Yo hoy día he venido a este huequito y demostrarle al sexto día. Este señor es la Chanfainita. Chanfainita que se prepara aquí en el Perú. Vamos a probar. ¿No te vas a quemar? No te vas a quemar. Señora, yo estoy quemado ya. ¿Y qué tal? Esta Chanfainita. Chanfainita. Yo soy de Italia. Yo soy italiano mezclado con francés. No seas apa, pestilla, por favor. El que tiene plata come como quiere y en este huequito usted además de ceviche le puede añadir a su champainita tallarines. Si no vea cómo Giorgio Cachani hace estas extrañas combinaciones. ¡Qué elegancia para comer, ¿a qué elegancia? Con esto vas directo al baño. Aquí ven a Gama de San Martín, a la cuadra 35, a Mercado de San Antonio. El rico combinado de la tía Lola, que ha saboreado el señor Giorgio Cachani, ha comido y le ha gustado muy exquisito. ¿Cuánto cuesta? Cinco soles. Cinco luquitas. Te alimenta de lo mejor. ¿Te puedo dar un premio? Sí, sí, sí. ¿Quién será el próximo en mostrarnos los huecos de su barrio? Oye, ¿por qué se ha chapado así a la señora? El Giorgio Cachani. Siempre tan divertido, Cachani, un beso para él. Oye, qué rico es ese plato, la champainita, es lo más rico. A mí en particular comía, hasta ahorita, como es en el Mercado de Breaño, en el Mercado de Breaño, me encanta el tallarín, la papa, la boncayita, el ceviche, todo combinado es delicioso. Se lo recomiendo, amigo, amiga, por favor, hay un mercado, una espinita, ocho soles, bien servido, bien rico. Así que ya la próxima secuencia tengo que ir yo, por favor. Llévenme a mí, ¿ok? Llévenme a mí porque yo como... Por favor. Ahora sí vamos a cambiar de tema porque estamos...